La bracterapia es un procedimiento de radiación interna que se administra en forma precisa dentro de las zonas que queremos tratar, permitiéndonos cuidar los tejidos que están rodeando a la zona de interés de tratamiento. Nos va a permitir poder escalar las dosis de radiación en un área determinada y esto permite que el tumor sea erradicado en su totalidad. Puede usar dispositivos a través de los cuales administramos la radiación. Estos dispositivos pueden ser administrados a través de las cavidades naturales como el cáncer de cuello uterino, en este caso son las de las bracterapias intracavitarias y tenemos también el otro procedimiento que hace uso de agujas. Estas agujas atraviesan el tejido y de esta forma podemos administrar la radiación de adentro hacia afuera. La radioterapia en los últimos años ha cambiado bastante. Con la ayuda del avance tecnológico nos ha permitido focalizarnos, concentrarnos con mayor precisión en el área de interés o en el tumor en este caso y además disminuir las dosis o la toxicidad en los tejidos que están más cerca. Por eso que en los últimos años en relación a las toxicidades por el tratamiento se ha disminuido bastante. En el departamento de radioterapia estamos para ayudarte. ¡Suscríbete al canal!